El Departamento de Ciencias Sociales de la investigación y de la producción académica de los resultados de una investigación. Fui becaria a CIN durante todo este año hasta agosto y las jornadas hicieron que pueda presentar una ponencia sobre las opciones de vida trans, de personas transexuales, desde la perspectiva de la educación y el cuidado. Así en estos seis años muchos han ido trayendo año a año los adelantos, los avances y finalmente incluso los resultados de sus investigaciones en espacios organizados por ejes de interés que los reúne, que los encuentra y donde intercambian con comentaristas que son docentes de la casa y de afuera especialistas en cada tema. Me parece muy importante, estoy un poco nerviosa porque nunca presenté una ponencia. Siempre fui más de presentar trabajos, de exponer trabajos pero esto tiene como otro tinte que tiene que ver más con mostrar todo un trabajo de un año. Estas jornadas fueron muy fructíferas, era muy diversa la mesa. Si bien todos trabajábamos representaciones sociales, cada uno desde su campo, así que se generó un espacio de debate, un espacio de preguntas y de compartir y de construir el conocimiento desde distintas disciplinas que fue, la verdad que, muy fructífero. Estas jornadas por ejes de interés